Ya hace un mes que comenzamos esta aventura de padres abandonados, un mes que esta habitación está vacía, que no la ocupa su inquilino habitual, el que ahora está en Estados Unidos. ¿Queréis saber qué tal ha ido? ¡Vamos allá con un nuevo episodio! Esta vez no os voy a dar ningún conserro, simplemente os voy a contar de forma breve cómo nos está yendo. Y lo primero que hay que decir es que va muy bien. ¿Por qué? Porque cada vez que hablamos con Miguel le encontramos feliz, nos cuenta que está sacando buenas notas, que eso es algo que suele pasar cuando se va a uno a estudiar a Estados Unidos porque normalmente va de aquí mejor preparado de lo que espera aquí en las universidades. Y también está jugando al baloncesto que al final es lo que más le gusta, así que con todos esos padres aquí en casa están felices. Y también tranquilos, ¿por qué? Porque como ya ha vuelto la rutina del trabajo, ya cada uno estamos en nuestro día a día habitual y estamos ganando mucho tiempo para cada uno de nosotros, pues lo podemos aprovechar mejor y tampoco tenemos mucho tiempo de acordarnos del pequeño, que lo hacemos. Nos acordamos todos los días, eso os lo puedo asegurar. Pero bueno, gracias a eso también esta aventura de los padres abandonados sigue adelante y os podréis seguir contando qué tal nos va. Esta vez ya no cuento más, espero que se lo lleguéis a vuestros amigos, tenemos que ser más.